Hoy va a ser un 1.40, tiempo como el de ayer. Hoy lleva un neumático bastante más lento. Ayer le medimos aquí con la tele 1.41 y la realidad fue 1.39.9, nos fuimos de dos décimas. No, no, estuviste espectacular. Pero vamos, que esperamos que sea un 1.40, como mucho nos vamos de esta manera medio segundo. Este coche lo que sí que se ve también es que es muy nervioso. Madre mía, cómo han trasladado. Vaya cruzada. Saludando, eh. Vaya cruzada. Es mucho más nervioso por encima de los peraltes que los de ahora. También era un coche que era los sobrevirajes que tenía y se podían controlar. A veces veíamos en ese año que el Renault era un coche manejable con otros neumáticos. Está claro que ahora no lo sabemos. Vamos a escuchar el coche. Piel de gallina. Piel de gallina. Subían estos motores a cerca de 19.000 vueltas. El Mercedes subía a 18.750. Comparado con las 12.000 vueltas que suben ahora motor turbo, porque tiene limitado el flujo de gasolina, no sube más de 12.000. Claro, la diferencia y con un turbo, este es atmosférico 100%. Hay mucha diferencia. Es que es muy bonito esto, Antonio. Muy bonito. Bueno, para la gente que no lo sepa, que no estuviera en aquella época, este es un motor de 3.000 centímetros cúbicos, un V10, que Renault lo colocó a 72 grados, porque casi todos los motoristas lo tenían colocado a 90. Y es un motor muy comprimido, muy pequeñito, para que trabajaran los aerodinamistas.